Oh, 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 oh Hoy flow leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasada y la tiembla La T y la E no inventan Pero cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Eh, 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 eh No vamos a reconocer Hoy me vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Eh, 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 eh Flash, flash, post, post Se mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, doy clase de blow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh No vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Original, original, original Quiero que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No va mal a conocer Hoy voy a conocer La versión original Hoy voy a conocer Hoy voy a conocer Hoy voy a conocer Hoy voy a conocer La versión original